Hola, buenas noches, hoy es el viernes 14 de julio de 2017. Les saludo como siempre con aprecio por su presencia en estas videocharlas astilladas. Cuando se acabe lo que estamos viviendo, cuando se acabe esta pesadilla, cuando todo acabe porque tendrá que acabar, cuando se escriban los libros de historia, se hagan los recuentos, las crónicas de lo que hemos vivido, le parecerá imposible a las siguientes generaciones que se haya soportado, que se haya permitido tanto insulto, tanta agresión, no sólo al espíritu general de los mexicanos, sino incluso hasta con estas declaraciones que se suman una tras otra y que nos dan cuenta de la existencia de una pandilla de maleantes trepados en el poder que son capaces de generar las frases más increíbles, más insolentes, más desmedidas, más obscenas contra la gente. Desde el ocupante de los pinos, hablando de que no le aplauden, diciendo que todo está en la mente, hasta Jesús Murillo Karam, con su famosa frase de estoy cansado, su verdad histórica, y ahora este personaje, Gerardo Ruiz Esparza, cuyos antecedentes son absolutamente cargados de corrupción, desde que comenzó su carrera política y administrativa, entreverado con los grupos políticos del Estado de México que hoy están en el poder federal, bueno, pues hoy este personaje, Gerardo Ruiz Esparza, que ha actuado más como defensor de las compañías constructoras del Paso Express que como funcionario público atento al interés general de los mexicanos, hoy ha dicho palabras que resultan pues verdaderamente increíbles, dolorosas en cuanto a lo que significan de desatención, de grosería para con el pueblo mexicano. Hoy hubo una reunión en Los Pinos donde estuvieron el gabinete y según eso Peña Nieto habló con ellos sobre creación de empleo, sobre la reforma energética y la gran catarata de dinero y bienestar y prosperidad, que nos llegará, pero también ahí a la salida fue entrevistado Gerardo Ruiz Esparza. Se le preguntó sobre las indemnizaciones a los familiares de las dos personas, Juan Mena, se llamaban el padre y también el hijo, que murieron en el socavón de Cuernavaca. Dijo este personaje, Ruiz Esparza, y mido mi palabra, mido mis palabras, pero no hay otra que decir más que es una declaración canallesca, ruin, baja. Dijo, no se está haciendo por alguna cosa más que por el mal rato que pasaron. Ayudarles, no a que sea menos malo, porque eso no se paga con dinero, pero ayudarles en gestiones que quizá, si no hubiera la intervención nuestra, podrían tomar mucho tiempo. Caray, de rodillas caigamos los mexicanos, aplaudiendo, venerando y agradeciendo a este funcionario, que ayudó a las familias de los dos muertos, a que pudieran tener oportunamente una indemnización. Hombre, pues por el mal rato que pasaron, pues cualquiera. ¿Saben cuál fue el mal rato? El mal rato, según el adelanto de medicina forense que se ha dado a conocer, es el adelanto, es el, es el mal rato, consistió en que al caer en el socavón, el automóvil, con los dos pasajeros a bordo, cayeron y sobrevivieron entre 90 y 120 minutos. Tal vez dos horas estuvieron allí y murieron por asfixia, por confinamiento, no por el golpe en sí, no por traumatismos, golpes derivados del impacto, no, fue por asfixia. Pudieron hablar por teléfono celular, tardó ocho horas en ser, en ser rescatado el vehículo con los cadáveres a bordo. Ocho horas. ¿Se imaginan ustedes lo que realmente sucedió ahí? Entre 90 y 120 minutos esperando ser rescatados, sin que hubiera nada que realmente le salvara la vida. Algún tuitero ha señalado por ahí que él sabe que en casos de ese tipo se mete una manguera con aire para que puedan respirar, en fin, no sé cuál pueda ser la solución, pero lo cierto es que en este México nuestro casi podemos estar seguros de que si esas personas que cayeron ahí hubieran sido de la clase privilegiada, familiares de altos políticos, miembros de la clase pudiente, hubieran movido cielo, mar y tierra, hubieran llevado helicópteros del ejército, ambulancias, peritos, cuántas cosas hubieran sido necesarias para poder rescatar a esas personas. Pero eran gente del pueblo que iban a trabajar, que iban transitando por ahí, cayeron en el enorme socavón. Y bueno, recuerdan además aquel famoso, lo que publicó en Twitter el propio Ruiz Esparza, que encabezó ese tuit diciendo, se ha rescatado el Jetta que había caído en el socavón. Pero desafortunadamente dos personas murieron. Lo importante es, hombre, éxito, el éxito fue que se rescató el vehículo. Lo malo es que adentro iban dos cadáveres, puros malos ratos. Y así están los malos ratos que pasamos y vivimos todos los mexicanos, todos los días, en todo momento. 18 socavones en Ecatepec, en las calles de todo México llenas de baches, porque los políticos negocian con los contratistas y los empresarios, para que pongan unas delgadísimas capas de carpeta asfáltica o de concreto de lo que corresponda, y que sin embargo no resisten la menor lluvia. Y es el eterno estar haciendo obra para que sobra. Obra que algo sobra. Ese es el dicho político. Haz obra que algo sobra y con algo se van quedando. Siempre, siempre haciendo las cosas. Qué doloroso, qué triste lo que vemos. Qué triste una canallesca declaración de Ruiz Esparza como esta, de indemnizar a los familiares de los muertos, de indemnizarlos por el mal rato. Bueno, leo algunos de los comentarios que hacen ustedes por aquí. Peña nos ha agraviado. Sí, porque siempre se da esa discusión y hay quienes dicen, oye, pero Peña Nieto no es el que los mató. Ruiz Esparza no es el que los mató. Pues son los errores y los problemas que se dan en este tipo de cosas. No, vivimos en un sistema que está absolutamente regido y dominado por la corrupción, que abate los niveles de calidad de las obras y los servicios que se les dan a los mexicanos. La gente no se muere en las instituciones de salud pública. Pues hombre, porque sí, se dan porque ese dinero que se roban va a las alturas donde se están hinchando de billetes. Antonio Cervantes dice, qué poca madre, GMS Morris, el secretario es un asesino, qué cinismo de funcionario. Y Graco muy callado, claro, Graco también hartándose de dinero, con negocios, en construcciones, en plazas, en todo, en Morelos, porque los funcionarios se la pasan pensando, en cuanto llegan a un cargo, lo primero que preguntan es cuánto es el presupuesto y con cuánto me podré quedar, qué negocios vamos a hacer. Jorge Mario Coco Zavala dice, esa muerte pavorosa debe de convertirse en símbolo de algo, no puede quedar en el olvido. Clarisa Salas dice, el país de la simulación. Delia Weber, los dejaron morir si sobrevivieron los mineros chilenos. Por acá me dicen, todo México es un socavón. Esta pista, esa pista está para no transitarse por mucho tiempo, hasta que salguen tantas fallas. Ya se cerró el tráfico, ya hay un desorden ahí, en cuanto a los vehículos que llegan, se ha establecido ese mecanismo para tratar de sacar las cosas rápidamente, pero observen la actitud, las declaraciones de Ruiz Esparza. No es un funcionario preocupado por lo que pasó ahí, es un funcionario preocupado porque no vayan a castigar al verdadero negocio, aunque castiguen a algunos constructores, proyectistas, ejecutores, bueno, hasta los albañiles van a acabar castigándolos para decir que se hizo justicia. Un albañil por ahí que no hizo las cosas bien, cuando es evidente que ese proyecto fue, como muchos, como tantos en todo México, simplemente arreglos de corrupción en las alturas de nuestro país. Minutos de agonía y ver el último aliento de tu hijo, padre, de veras es muy doloroso. Bueno, palabras que hacen encabronar. Socavón fue la deuda que dejó el ex gobernador de Sinaloa, pues y Maloba, y antes Toledo Corro, y todo siempre ha habido en Sinaloa. No votar por ningún político más, aprendamos estos actos de corrupción. Y los políticos van a llegar otra vez al poder por la vía de las elecciones. Las elecciones son solamente un mecanismo para convalidar al poder, en el que se participa, para fortalecer al mismo sistema. Si un partido y unos candidatos y unas elecciones están en ese proceso, es el sistema, finalmente. Hoy platicaba con un político de larga, larga experiencia, y le decía, cuando él me comentaba algunos detalles, le dije, es que el sistema acaba por abatir a cualquier hombre, al mejor, al más bien intencionado, el sistema acaba por subsumirlo, por reincorporarlo. Ese es el sistema, no hay de otra. Debería ser Ruiz Esfarsa, Jezbel Chávez dice, Ruiz Esfarsa es un desalmado, ni un voto al PRI, ni sus secuaces. Gafzura dice, el sistema está tan corrompido, y hay tanta impunidad, ¿qué hay que hacer contra esto? Ya en serio, fraudes desde 1988. Y el INE, pa, que nos dices, por cierto, el INE, claro, el Instituto Nacional Electoral, con sus consejeros súper bien pagados, con cientos de miles de pesos, y con privilegios y prerrogativas y todo, hoy han demostrado que en el Estado de México no se castiga ni financiamiento de OHL, ni tarjetas rosas, ni nada de lo que pudo haber significado un exceso en los gastos de campaña. No hay nada. Y lo otro, el rebase de los gastos de campaña para el Estado de México, para Coahuila sobre todo, aunque también se incluyen Ayer y Veracruz, pero lo de Coahuila sobre todo, se dejó para el próximo lunes, porque hoy se dijo, cuando ya parecía que estaban a punto de decir la resolución sobre Coahuila, que es la importante, dijeron que había llegado nueva información, se declaró un receso, y se dijo que para que puedan leer bien los voluminosos expedientes, se pasa hasta el próximo lunes. Y ya saben, eso significa negociaciones, hablar con el PAN, con el PRI, con quien sea para negociarte, cedo esto, un juez, un magistrado, un ministro, un nombramiento a cambio de esto, Coahuila, nos apoyas en el Estado de México, eso es lo que tenemos actualmente. Debe de renunciar Ruiz Esparza, dice Antonio Carranza, pues sí. ¿Y qué tal los juzgados y tribunales de lo familiar, literal? A donde voltee uno se encuentra. Como dices, Julio, las siguientes generaciones nos reprocharán nuestra sumisión. Lee lo que dijo el Colegio de Arquitectos de Morelos, que se puede esperar nada, y si lo destituyen regresará con mejor cargo, como ejemplo del Videgaray. Saquemos al PRD de Morelos, ¿y meter a quién? ¿Al PAN? Digo con todo respeto, a Morena, a Fidel, al senador actual del PRD, que se pasó para allá. ¿A quién de los personajes que hoy están en Morena? ¿De veras, por ejemplo? ¿Quién del PAN? ¿Quién de otro partido? ¿Quién puede sacar a Morelos? Sea quien sea. ¿Coutemoc Blanco? Bueno. Además, no les hicieron homenaje. Saludos, Maestro Julio, desde Catepec. Es Ruin Esparza, Bote para Ruiz Estranza, Ruin Esparza al Socavón, Esparza al Bote. Bueno, pues ya hemos cumplido con informar, con analizar, con comentar las muchas cosas que hay por aquí. Les agradezco, como siempre, su atención, y nos vemos el próximo lunes, o antes, si sucede algo que nos lleve a hacer una edición especial de estas videocharlas, ya saben que por Facebook en vivo o por Periscope, cuando hay algo importante, en dos, tres minutos informamos y dejamos ahí la información. Ruin Esparza a la cárcel. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos el próximo lunes, y como siempre, gracias por su atención, gracias por todo lo que aquí se hace y se comenta. Otra vez, ya saben que por aquí tenemos estas, estos atorones en cerrar, pero bueno, por acá, gracias en Facebook, gracias en Periscope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!